Y mediante una carta, Mario Delgado pidió a los contendientes respetar los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional en la campaña interna para evitar sanciones del INE. Comentó que de no acatar las reglas, las autoridades podrían acusar al partido de irregularidades e incluso amagar con negar de sus derechos políticos electorales. Además, exhortó a los aspirantes a la candidatura de Morena a deslindarse pública, política, financiera y jurídicamente de la publicidad en espectaculares, pinta de bardas y lonas. Lo que está haciendo ahí es formalizar la instrucción del presidente de que no anden poniendo estos espectaculares, básicamente de eso se trata el asunto.